Vuelve, vuelve a empezar, vuelve, canta de Panamá No pasa por dormir, destroza mi corazón Amor mío, si me quieres, quítame el toro de la noche No pasa por dormir, destroza mi corazón Amor mío, si me quieres, quítame el toro de la noche Vuelve, vuelve, canta de Panamá Tengo tus cruces y un poco, tú no hay ni un En última vez, todo es mi abocura Chacao, chacao Gracias por ver el video.